Música Estando contigo me olvido de todo y de mi Parece que todo lo tengo teniéndote a ti Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Yo a tu lado no siento las horas que van por el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Corazón Corazón Yo a tu lado no siento las horas que van por el tiempo Corazón Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Y yo contigo no siento por lo tanto Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal 17 2